Que ahí los regidores quieren hacer algunos ajustes, está bien, digo, es su función, es su trabajo, que le hagan la propuesta entre ellos mismos y a la alcaldía, seguramente ellos decidirán, en fin, qué es lo que hacen. ¿Es viable la propuesta? Desde luego que sí, sí, todo es viable, ahora sí como dice el dicho, todo cabe en un jarrito, sabiendo se acomoda, y a los que más les preocupa, me he dado cuenta, son a los del PRI, que se ven los trabajos, que seguramente ellos tuvieron la oportunidad durante muchos años y si no lo pudieron hacer o no tuvieron capacidad de hacerlo, pues ahí está. Pero qué bueno, y me llama la atención que precisamente les preocupa mi trabajo, que ustedes como comunicadores se han dado cuenta que a gran parte de la comunidad les ha gustado. Pero en fin, digo, también es su trabajo.